Usted ha hecho parte de la historia. Una historia con futuro. Una historia con futuro. Una historia con futuro. Historias con futuro se ha convertido en el escenario por excelencia de socialización y visibilización de los trabajos de los maestros organizados en redes, nodos o colectivos que se desarrollan en todo el territorio nacional. Para mí Historias con Futuro ha sido una excelente herramienta para que no solo personas que han pertenecido o pertenecen en este momento a la comunidad universitaria sino también personas externas a ella, se den cuenta de todos los proyectos que en la universidad se llevan a cabo, como proyectos de investigación, proyectos pedagógicos y cómo estos interactúan y afectan en sí a la comunidad, a otras poblaciones y a otras culturas. Para mí Historia con Futuro es mirar a los pueblos, mirar sus imágenes, reflexionar, construir, repensar, transformar la realidad, tener sueños, utopías y caminar por un futuro de un país nuevo y diferente. Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy queremos celebrar con ustedes la emisión de nuestro capítulo número 100, por eso queremos llevarles los mejores momentos de estas 100 historias. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! Historias con Futuro En este momento se ha propuesto hacer visible la pluralidad de voces, de rostros y de relatos con los que se innova y se hace escuela desde los distintos contextos que ofrece la vida nacional. Durante 100 capítulos hemos puesto semana a semana a dialogar entre sí a la escuela, los maestros, los académicos, los estudiantes y la sociedad en su conjunto, en un escenario ideal que tal vez no se hubiera dado espontáneamente. Se ha abierto un espacio para que hablen de la educación desde lo teórico, desde el trabajo investigativo, desde la práctica cotidiana, desde la perspectiva étnica y desde el encuentro de culturas, subrayando la importancia de la diversidad de opiniones y evidenciando sus múltiples puntos de vista y formas de sentir. Cada organización en cada región está en posibilidad de contribuir también con un programa de formación que haga parte de la universidad, que esos programas sean construidos por las mismas comunidades a partir de la reflexión de sus problemas y necesidades. El mayor tesoro de nuestro país es su diversidad, pero no solo natural, también etnográfica. Y por eso, no podemos pensar en proyectos educativos, culturales y sociales totalmente uniformes para todas las regiones de la nación. Necesitamos programas de enseñanza que nos provean oportunidades y conocimientos equitativos a todos. Pero también nos hacen falta proyectos de formación escolar y desarrollo social que tengan en cuenta las particularidades de cada región y que permitan a sus habitantes explotar y potenciar al máximo los recursos con los que cuentan. Necesitamos una educación para la diversidad donde se concilie lo urbano y lo rural. Hemos llegado al capítulo 100 de la mano de maestros y estudiantes que nos han guiado por esos senderos interminables de la enseñanza, el aprendizaje y la formación, y nos han permitido explorar con algún detalle el mundo de la educación. Su gran generosidad y la de toda la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional le ha permitido a Historias con Futuro adentrarse en los sentimientos, las expectativas y los anhelos de aquellos que además de forjar la escuela con su trabajo cotidiano, piensan la educación, se preocupan por ella y entregan toda su energía vital a su mejoramiento. El sector rural tiene muy baja cobertura, tiene problemas de acceso a la escuela por problemas de violencia, de conflicto armado, de nivel cultural de la población que hace que los niños y niñas no asistan. Entre los primeros el problema de la educación, los niños casi nunca sobrepasan su nivel de primaria, casi nunca llegan a pisar una secundaria. El problema aquí es un dilema entre lo que es el trabajo y la educación y la prioridad en el área rural es el trabajo. La compleja situación de violencia generalizada y de confrontación bélica por la que atraviesa el país es también un problema que pasa por la educación y exige la puesta en marcha de un conjunto de acciones que movilicen a la nación entera para crear las condiciones de tolerancia y convivencia como bases fundamentales sin las cuales no es posible la construcción de la paz. Cuando pienso igual en esta Cali del viento, de la alegría, de la ermita, del paseo Bolívar, del río Cali que adoro inmensamente, de toda su historia, de Cali histórico, de la fe, etc., nos ponemos a pensar, ¿será hasta toda Cali? Y entonces recuerdo que la mitad de mi vida la paso en un pedazo de tierra que también es Cali. La paso allá muy, muy lejos en el oriente, la paso en el distrito Agua Blanca. La primera observación que yo hice y que sentí profunda fue con sus cuerpos. Entendí, empecé a mirar a los niños, a conversar con ellos y sentía que ellos si estaban tristes, si estaban desmotivados, si estaban agachados sobre el puesto, sus respuestas eran múltiples, todas como en relación con un tipo de cuerpo que yo no había mirado. Yo conocía el cuerpo artístico, yo conocía el cuerpo alegre, yo conocía el cuerpo expresivo para cantarle a la vida, para traducir textos hermosos, pero yo no conocía un cuerpo que me decía que tenía hambre, que tenía dolor, que tenía enfermedad, que no podía ir a ninguna parte porque no tenía servicio de salud. Soy cuerpo boca para saborear dulces y cocinados o para sentirla seca en ansiedad de algo. Soy cuerpo nariz para distinguir entre el aroma fuerte, la fragancia suave y los otros olores que golpean no solo mi nariz sino mi vida. El nombre del programa puede parecer espontáneo y fortuito, pero en él se encuentra la filosofía de esta apuesta audiovisual y la esencia del trabajo que se busca proyectar. Las historias vienen del movimiento de las experiencias con sentido, del registro de las vivencias personales y colectivas de los seres humanos que se convierten en parte de su existencia, de su testimonio de vida y de su legado. El futuro es aquel horizonte al que todos miramos con esperanza, es aquel panorama que divisamos frente a nosotros y hacia el cual queremos avanzar. Cada paso que damos nos ayuda a construir ese futuro y nos acerca a las metas que nos hemos propuesto. Pero al mismo tiempo las historias, las que se narran en el presente, tienen tal valor que se convierten en portadoras de un futuro promisorio por su capacidad de transformar realidades. Es esto lo que ha hecho el programa, encontrar historias que dignifican el presente y que abren la puerta a un futuro más esperanzador. La educación artística haga parte, digamos, de la columna vertebral de los procesos de formación, formación humana, formación integral, etc. Y creo que eso hace parte como de una lógica que está empezando a tomar cuerpo de pensar que tampoco el acceso a la formación artística debe ser un privilegio. ¿Cómo exudar sonidos de nuestras manos? Exhalar ritmos de nuestra boca. Inventar melodías con nuestros dedos y conmover a los demás en un lenguaje sin palabras. Estamos llenos de fantasías que nos obsesionan y desde pequeños soñamos poder realizarlas a pesar de las limitaciones propias de nuestra condición. Sin embargo, nuestra imaginación siempre supera las barreras de nuestro cuerpo y nos permite hacer realidad esas ilusiones que nos parecían tan borrosas y distantes en un principio. El programa Historias con Futuro, a través de su proceso de construcción y evolución, se fue dando cuenta que hay realidades que requieren ser narradas en las palabras de sus protagonistas, evidenciando sus gestos, sus emociones, sus muletillas, su tono de voz y el apasionamiento propio que se transmite con tanta facilidad por medio del lenguaje audiovisual. Y dentro de eso una población que es la que nada tiene que ver en el problema, pero que es la que más sufre las consecuencias, que son los niños y las niñas. Narraciones que van más allá de la teorización y de la mirada institucional convencional, que dejan ver y se alimentan de un contexto geográfico, cultural y social recogido a través de diálogos, imágenes y sonidos. Han sido 100 capítulos recuperando historias conmovedoras, dignificantes, por medio de entrevistas que han intentado ir más allá del aspecto institucional, tocando las fibras éticas, estéticas y la emotividad de todos aquellos que han ayudado a construir con su alma, el espíritu de la educación colombiana. El espíritu de la educación colombiana Lo que queremos es, a través de los procesos investigativos, que estas culturas pedagógicas logren tener cierto grado de sistematicidad y por lo tanto también de visibilidad, de reconocimiento, porque muchas de estas culturas pedagógicas que emergen de estas prácticas de los maestros muchas veces son marginales. Biografías, autobiografías, confesiones, memorias, diarios íntimos y correspondencias han dado cuenta desde hace siglos de la obsesión de los seres humanos por dejar huellas, rastros, testimonios de su existencia, de su preocupación, de sus estados de ánimo y de su universo interior. Una obsesión que ha permitido materializar en textos de todo tipo el legado de las grandes personalidades de la historia, pero también el de grupos organizados que contribuyeron con sus esfuerzos a modificar el orden de nuestra sociedad. Estos métodos biográficos, relatos de vida y entrevistas a profundidad han sido parte esencial de la estrategia narrativa y comunicativa que ha utilizado Historias con Futuro para poder reconstruir y proyectar a los televidentes ese aporte educativo que han desarrollado por tantos años los miembros de la universidad y los docentes de todo el país, con los que el alma mater ha trabajado incansablemente. La construcción del conocimiento en las redes se da a través del diálogo y la reflexión que entablan los maestros con sus pares y esto posibilita la circulación de su conocimiento y la generación de un conocimiento colectivo. El Centro Educativo Distrital Mochuelo Bajo ha dirigido sus esfuerzos a construir un proyecto educativo fundamentado en desarrollar un grupo de aprendizajes significativos en los niños que puedan impactar positivamente a la comunidad. Por esta razón ha venido trabajando en problemáticas reales del medio ambiente y en la búsqueda de respuestas a interrogantes que llenan de sentido su cotidianeidad. El espacio exterior, aquel lugar misterioso que se encuentra más allá de nuestro planeta y que hallamos al mirar hacia el cielo, siempre ha llamado la atención de los seres humanos. Invitar a los maestros a pensar sobre la enseñanza de las ciencias en la escuela y sobre todo a articular otros saberes a esos procesos de enseñanza. Por ejemplo, los relatos, la literatura, el arte y algunos elementos que tienen que ver con el principio del juego están altamente relacionados con ese nuevo sentido de la enseñanza de las ciencias en el cual pretendemos invitar a los maestros a pensar. El programa ha querido reconocer y visibilizar a todos esos personajes cotidianos que no son citados en los medios de comunicación, que no publican libros exitosos y que no asisten a reuniones de alto nivel, pero que con su trabajo cotidiano se convierten en los verdaderos protagonistas en las escuelas, las localidades y las comunidades en las que habitan. A través de las historias que se narran semanalmente, personajes de todo tipo hacen reflexiones que no solo conciernen a los problemas y retos de la educación, sino que se sumergen en los dilemas y conflictos más sentidos de nuestra sociedad. Yo creo que el conflicto se da en todas partes, porque ya si llegamos desde la Casa Bravo, venimos acá al colegio, hacemos cosas que nos ayuden a explotar lo que tenemos por dentro, si tenemos rabia, resentimiento, entonces lo explotamos en cualquier parte para desahogarnos. El hombre que sabe si comporta diferente, usa la labia inmediatamente cuando están para chuparse los dedos. La forma de suprimir y de hacerle contra la violencia es tratar de brindarle espacios a las juventudes que son las que más se han visto metidas en el cuento de la violencia, es tratar de generarle espacios donde ellos se eduquen, educación sin mayores costos. El programa se ha desplazado a las grandes capitales, a pequeños municipios, a zonas rurales, a resguardos indígenas y a poblaciones afrocolombianas para hablar del reconocimiento de la diversidad, de inclusión, de convivencia, de autonomía y de la autodeterminación en términos educativos y culturales por la que luchan muchas de las comunidades que habitan el territorio colombiano. Bueno, pues la Universidad Pedagógica ha venido hace un tiempo tratando de forzar esas estructuras, de romper esas estructuras y abrirse y reconocer en las regiones, en la provincia, en el campo, más allá de Bogotá, más allá de la ciudad, reconocer el país rico y diverso que hay. Y es su obligación porque la Universidad Pedagógica Nacional está formando maestros, maestros que deben tener capacidad de entender el país, de que les quepa el país en la cabeza. Que Colombia no es un país homogéneo, que Colombia tiene que construir su unidad social, su unidad nacional a partir del reconocimiento y el respeto de esa diversidad. La multiculturalidad no solo se expresa en los bailes, los ritos, las comidas o el vestido, también se expresa en el idioma, en el que se condensa nuestro pensamiento y se contiene todo el conocimiento que hemos construido. Cada lengua simboliza una forma de ver el mundo, de representárselo y de bautizarlo. Entrar en ese proceso de reciprocidad en el diálogo de las culturas. Y este diálogo principalmente donde haya el respeto, donde estemos dispuestos a escuchar otras formas de llegar al conocimiento. Escuchar en medio del silencio. Perder el oído, pero no el corazón, ni la capacidad de comunicarse. Dejar vagar la mirada y penetrar con ella los signos, los gestos, las palabras, las señas. Entonces, hundirla en los ojos del otro y escucharlo, comunicarse con él de una forma diferente. Historias con Futuro le ha permitido a la institución explorar y adentrarse en un recurso pedagógico alternativo, el de la imagen, que en los últimos años se ha convertido en un mecanismo complementario para la investigación etnográfica. El uso de la imagen como recurso analítico enriquece el proceso investigativo, aportando elementos que el lenguaje escrito o la observación directa no alcanzan a percibir ni a mostrar. La imagen es necesariamente explícita en temas que los textos orales y escritos pueden pasar por alto fácilmente. Es un valioso testimonio de la praxis social, a menudo no documentado por otros registros, constituyéndose en un lugar de construcción de lógicas simbólicas, estéticas y discursivas, fundamentales también en los procesos de formación. La relación entre universidad y sociedad pasa necesariamente por la televisión. La imagen es hoy por hoy la condición fundante de la cultura que vivimos. En esa condición, el canal de televisión se constituye en un puente cultural, en un puente científico, en un puente tecnológico, en un puente de realizaciones entre la universidad y la sociedad. Yo estoy enamorado de ti, tú eres la razón de mi existir. En ti, la luz primera yo vi, pacífico yo te amo. Cuando de ti me toca partir, no sé por qué me siento morir. Es algo que no puedo describir y en la distancia te extraño. A través de 100 capítulos, Historias con Futuro ha buscado que la universidad y la sociedad sean conscientes de la presencia y relevancia que tienen la comunidad y los maestros en el desarrollo de una educación que impacte positivamente nuestra vida, siempre privilegiando el interés por la pregunta, por el interrogante que abre la puerta a nuevas reflexiones y que genera procesos de pensamiento, de innovación pedagógica, orientando a la formulación de política pública. El sujeto que pregunta es un sujeto que está dispuesto a aprender, a pensar. La investigación surge de la pregunta. Si no hay pregunta en investigación, si no hay problema de investigación, no hay investigación. Michel Foucault fue sin duda una de las figuras más importantes e influyentes del ambiente cultural francés del siglo pasado. Fue un importante filósofo, historiador y psicólogo. Él mismo se describía como una persona preocupada por enseñarle a la gente que se puede ser mucho más libre de lo que en realidad se siente. En sus obras se concentró en demostrar que muchas de las cosas que todos aceptamos como verdades absolutas son construcciones del pasado que pueden ser criticadas y renovadas. Lo que pasa es que definir lo correcto y lo incorrecto es siempre una tarea en algún sentido nueva. Y me parece que el desafío hoy día en todo caso es que hagamos un esfuerzo de ver cómo, en esta confusión específica, que estoy de acuerdo, vivimos un mundo muy confuso y complejo, lleno de exclusiones, lleno de injusticias, cómo en esto que nos toca vivir podemos encontrar caminos hacia una sociedad más justa y hacia unas conductas más honrosas y honradas. A través de Historias con Futuro no se construye una memoria muerta, de biblioteca olvidada en la que los libros se sumergen en el polvo, sino una memoria viva que utiliza el atractivo y la agilidad del formato audiovisual para convocar a una reflexión profunda sobre la sociedad en que vivimos, que nos conduzca a una exploración personal sobre el papel que podemos jugar en el mejoramiento de las condiciones de vida de muchos de los colombianos. El programa ha contribuido a la construcción de memorias sobre la pedagogía, la escuela, el maestro, el estudiante y la sociedad. Cuando escuche este sonido... Es señal de que finaliza un corte. Apague el tocadiscos y repase varias veces la página estudiada. Radio Zutatenza empezaba a las 5 de la mañana con el programa Buenos Días Campesinos. Ahí estaba la programación de todo lo que relacionaba con el campo, con correspondencia, con grabaciones de personas que querían manifestar su inquietud con resultados de lo que habían hecho o lo que pensaban hacer y con personajes de la calidad humana e intelectual de lo que se necesitaba para ser un locutor agrario. Además, es un material didáctico de posibilidades ilimitadas. En estos escalones nos podemos ubicar de tal manera que podemos subir a la parte superior del piso de la puerta. En Pamela Cabrario United Hola espSomething Estos valores Estos valores Estos valores Ο ¿Cuál es el espacio que nosotros tenemos durante este momento? este momento, pueda que sea en esta cueva, pueda que sea en otro espacio, pero uno trabaja la reflexión, la interiorización personal, en contacto con esto y trabaja muchos procesos de miedo, esquemas mentales. Es un legado invaluable, tanto para la Universidad Pedagógica Nacional como para el país, sobre las prácticas y las teorías pedagógicas que se han desarrollado en los diversos puntos del territorio nacional. Es un homenaje a aquellos que son capaces de vislumbrar futuros y hacerlos realidad para todos. La Universidad Pedagógica Nacional en contacto con 27 topogodrógica nacional en contacto con el enl ??? Ya No sem No 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 flame No Gracias por ver el video